Hola, 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 hola Bienvenidos nuevamente a este nuestro canal de ASMR Donde encontrarás más roleplay El día de hoy les tengo un roleplay que sé que a ustedes A ustedes les va a gustar mucho porque les gusta mucho este tipo de roleplays Así de enamorados Prometo que se tiene un final feliz Así que bueno, recuerda suscribirte si eres nuevo en el canal Dejarme un super like, así como nice Si quieres un nuevo video pronto Y bueno, que los comentarios no están de más Así que ahora sí, sin mucho Vamos a este video Hola Muchas gracias por venir a ayudarme el día de hoy A arreglarme y a ponerme preciosa, divina, increíble Hoy necesito verme apoteósica tipo jarlacha Hoy es un día muy, muy, muy importante para mí Así que gracias cariñito por venir a ayudarme, a encontrar todo y a verme lo mejor posible ¿Cómo estás? ¿Has estado muy perdido? Ayer no me hablaste, ¿todo bien? Está bien, no pasa nada Bueno, vamos a empezar realmente Estoy en crisis, estoy en caos No sé qué ponerme, no sé cómo maquillarme No sé cómo peinarme, o sea, mírame Tengo el cabello hecho un desastre Y necesito verme como una princesa Así que vamos a comenzar, listo Tú me vas a ir diciendo que me queda mejor Que vestido me queda mejor Que maquillarme me queda mejor Que zapatos me lucen más Porque hoy Hoy, 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 hoy Es un día muy, muy, muy especial Para mí Y bueno Tú eres mi mejor amigo Y quiero que me ayudes Así que vamos a empezar con el vestido, ¿te parece? Bueno Dime qué vestido me queda mejor Tengo este Es un azul Princesa Me encanta Es muy, es muy bonito Míralo Sí, es un poquito corto Sí Mira Sí es de tela muy suavecita ¿Te gusta cómo se siente? Sí, no La tela me encanta Siéntela en tu carita Bueno Está este Que me gusta Y también tengo este Este negro Que también es un poquitín corto Pero bueno Tú sabes Me queda súper bien La tela también es súper buena Y cómoda Mira, siéntela Ven Siéntela en tu rostro Dejo esta Sí Lo sé Súper suavecita Bueno Ayúdame a leer Este O este ¿Cuál crees que se me puede ver mejor? El negro Yo también creo que es el negro El indicado para mí Bueno Definitivamente Este era el mejor Bueno Bueno Vamos a continuar Necesito maquillarme Mira Necesito organizarme el cabello ¿Por qué tanto alboroto? Porque 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 Hoy es un día Increíble para mí No sabes Lo que me sucedió Ayer Ayer Alguien Me dijo Que un chico Que me encanta Que me fascina Pues Pues Yo también le gusto Yo también le gusto Y Me dije Mi misma Hay que hacer cosas Y me lo voy a declarar Sí me lo voy a declarar No tengo miedo O sea Yo sé Que yo también le gusto Así que Tengo que hacerlo Así que Por eso Tanto alboroto Tanta fiesta Así que Necesito A tu Ayúdame 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 Es tiempo De maquillaje Ayúdame Ayúdame A leer El color Perfecto Para este vestido Lo voy a reducir A esta paleta De colores Así que Yo necesito Que Tú Me ayudes A leer El mejor ¿Qué color Queda mejor? Sí Yo sé que estoy Un poco maquillada Pero Es que Escúchame Necesito Está re Y es Muy importante Para mí A ver ¿Cuál? Yo creo Que tal vez Un amarillito Pero no sé Dime tú ¿Cuál está mejor? Bueno Yo opino Que Dorado Me gusta el dorado Yo voy a empezar Por esto Ay Que rico Mira Ahí va quedando Es como Para darle Oricito Y ya está Exacto Es como Para darle Oricito A lo ¿Ves? A ver Yo veo ¿Cómo te quedas? No Déjame ver Oh my god Te ves precioso Me encanta Bueno A ver Guíame Aquí está bien Sí Lo sé No tengo espejo Ah Sí Ok Ahí está bien Ok Y ahora Este lado Si lo quiero Que brille Bueno Básicamente Me dañé Todo el resto De maquillaje Ya quedamos Tan reyos Ayúdame A aplicarme Este Si es para La rayita Del lobo El Katiline Creo que Sigue El resto A mi Que era Rubarcito Ay Sí Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que yo Que tú no sabes De estas cosas Lo sé Tontín Pero es que yo No tengo Con quien Compartir estas cosas Por favor Ayúdame Esta vez Voy a echar Pulpito Para que te veas Reír Para que se te quites De malgenio Que tienes ¿Ves? Que lindo Que te queda Bueno Ahora sí Me voy a echar Yo Estoy quedando bien ¿Por qué me miras así? No lo sé No lo sé Como con ovitos De amor Pero Está bien ¿Cómo voy quedando? Dime que voy quedando bien Porque Necesito Que ese hombre Me vea espectacular ¿Y qué voy a hacer? Bueno Con él Quiero Invitarlo A un restaurante Lo primero que voy a hacer Es llamarlo Y decirlo Oye ¿Quieres ir a comer algo? Le voy a invitar Al lindo restaurante No sé qué Y allá en el restaurante Definitivamente Me la declaro Sí Allá en el restaurante Le digo Mira Me encantas O sea Tú no sabes Las ganas que tengo De besarlo En este momento Pero voy a Abstenerme Porque No quiero dañar El momento Ahora estoy muy feliz Estoy muy feliz Y me alegra mucho Compartir el momento Contigo Sí Porque te pusiste serio ¿Estás bien? No te preocupes Tú Yo siempre Seremos amigos Claro Bueno Ayúdame con el cabello Lo necesito Reggio Ayúdame ¿Qué como es este chico? Bueno Primero Es guapísimo Guapísimo Tú no sabes Tiene unos ojos Sí Unos labios muy bonitos Físicamente Es precioso Es perfecto Pero Lo que más me gusta De él Es su personalidad Es Su amor Por los animales Su creatividad En su sentido Del humor Tú no sabes Ese hombre Me hace reír Con cada cosa Le gustan mucho Las películas De terror Los demás Paranormales Le encantan También tiene un perro Sí De hecho Se parece mucho A ti Es extraño Pero Pero sí Es tan bonito Ay no sabes Me gusta tanto O sea Yo lo veo Y lo único Que puedo hacer Es sonreír Pero no le había dicho Nada Porque Porque Pues no quería No quería Dañar Digamos La amistad Que teníamos Entonces Me abstuve De eso Por mucho tiempo Pero ahora Que sé Que yo también Le gusto No No puedo Perder más tiempo Así que bueno Estoy muy feliz Oye Qué tal Me va quedando El cabello Hoy lo veo Así como Como medio Raro Está bien ¿Tú crees Que le guste? Sí Bueno Por ahí me enteré Que le gusta Más el cabello Liso Así que bueno Definitivamente Mi cabello quedó Bien ¿Verdad? Sí Bueno Ahora llévame Con algo Muy 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 importante Que labial Tengo este Este rosadito Ay Qué lindo te queda Wow Me encanta Ay Yo sé Que no te gusta Pero Deja compartir Mi felicidad Contigo Bueno Tengo este Que es Rojito Tú sabes Que me encantan Los colores rojos Ay Ay Déjame Bueno Y este último Que también es Muy rojo Pero Es como Más brillantico Mira Mira Ay Bueno No te voy a echar Ay Dios Ayúdame a leer Cuál está mejor Yo creo que Este rosadito Me gusta Me lo voy a ver Que rico se siente ¿Quieres que te eche? Ajá Ay Bueno ¿Qué tal Qué tal Quedé? Pesable Como que Te dan ganas De besarme un poco Dime Sí Ok Entonces Paso la prueba Dios Estoy tan emocionada No sabes Yo quiero ver ese hombre Yo quiero que estemos juntos En ese restaurante Sí Termino de maquillarme Y lo llamo de inmediato Ajá Bueno Obviamente La loción Que no falte Ay Qué rico huele Sí Me queda poco Porque es la que más uso Ay Qué delicia Bueno Ahora necesito Que me ayudes Con lo último Ya Lo prometo Es lo último Los zapatos Ayúdame Estos O estos Estos salen Con el vestido ¿Verdad? Ok Ahora dime ¿Cómo me veo? Sí Porque nunca te había dicho Nada de él Porque hay cosas Es que es mejor Tenerlas en privado Además no todo Tengo en privado Pero ya no lo es más Porque Bueno Sé que yo también le gusto Y es importante Así que ya es hora De que algo lindo Susana En mi vida Y pues bueno Dime cómo quedé ¿Te gusta? Ok Entonces Llego la parte Más importante De la noche Y es invitarlo Estoy nerviosa No lo voy a dudar Pero Pero lo haré Oye Oye ¿Quieres ir a cenar Conmigo esta noche? Oye ¿Quieres ir a cenar conmigo esta noche? ¿Quieres ir a cenar conmigo? ¿Quieres ir a cenar conmigo esta noche?